¡Sí, tía! ¡Vamos a un partido por la arena de un nuevo reto! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Dos, pues! ¡Esto! ¡Mano, me trajo las manos, eh! ¡Oído! ¡Venga de frente ya sin boca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La pierna junquita! ¡Los balones! ¡Vamos a la derecha! ¡Venos, paso! ¡Vamos a la derecha adelante! ¡Venos, venos, venos! ¡Venos, paso! ¡Venos, paso! ¡Venos, paso! ¡Venos, paso! ¡Venos, paso! ¡Fijando al izquierdo! ¡Fijando al izquierdo! ¡Vamos a la derecha adelante! ¡Venos, vengan de frente! ¡Vengan de frente! ¡Vengan de frente! ¡Ven! ¡Un poquito! ¡Ven, andale a la izquierda! ¡Dos, paso! ¡Ven! ¡Arrancate un poco más! ¡Ven! ¡Ven, adelante! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aparanse! ¡A la trasea!